Sí, estamos, empecemos, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Queremos decir de las mujeres porque somos muchas, somos diversas, estamos en todas partes. Somos de diferentes colores, de diferentes olores, de diferentes miradas de vida. Queremos saludarlas a todas, a todas las compañeras en este día. Hace 103 años que se institucionalizó el Día Internacional de las Mujeres allá, cuando muchas mujeres europeas estaban reunidas en Dinamarca y decidieron hacer este día, crear este día en honor a las luchas de mujeres que también en varias partes del mundo hacían por sus derechos, por reivindicar su trabajo, su posición en el trabajo sobre todo. Ahora queremos estar con ustedes, amigas y amigos de Radialistas Apasionadas y Apasionados, para conversar un poco sobre este tema. Tenemos varias invitadas. Ana María Rodríguez nos acompaña, colombiana, mujer luchadora durante toda la vida, dueña de su vida, como ella dice, gracias a la lucha de las otras mujeres, y a ella nos va a decir, tenemos aquí a Janet Cervantes, joven también, feminista, luchadora, intelectual, ha sido compañera y es compañera de Radialistas desde hace bastante tiempo. Tenemos también aquí a Cristina, Cristina Rosero, que viene desde Católicas por el Derecho a Decidir, que también tiene una lucha muy interesante y muy importante por las mujeres. Estamos entonces iniciando esta conversación, este conversatorio, que puede ser un panel, que puede ser un debate, y vamos a pedir a nuestras amigas, a las que hemos presentado ya, para dar su saludo a todas nosotras, a todas las mujeres. Ana María, por favor. Sí, bueno, buenos días, un saludo muy, muy especial desde Quito. Muchísimas gracias a Radialistas por invitarnos, es un placer poder contactarse con los amigos radialistas y amigas radialistas de todo el continente, hoy con una celebración, una conmemoración que estamos realmente a través de Radialistas celebrando. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y felices de poder contribuir, aportar a este proceso. ¿Queremos oír también a Janet? Bueno, un gran saludo para las compañeras comunicadoras, para las periodistas, las radialistas particularmente, que han hecho del espacio radiofónico y de los medios de comunicación también un espacio de lucha, una trinchera. A esas mujeres, a las indígenas negras, a las montubias, a las blancas y a las mestizas, también un gran saludo. Y bueno, esperamos que participen esta mañana alrededor del tema del 8 de marzo, qué significa para nosotras, qué luchas tenemos pendientes y qué cosas hemos logrado durante estos 103 años de conmemoración y todo lo que hemos venido alrededor del tema de nuestros propios derechos y de nuestra reivindicación como mujeres. Rosy, perdón, Cristina. Bueno, para mí un gusto estar aquí, gracias por la invitación, me parece súper interesante y como ya lo dijeron, estamos en una fecha para conmemorar y en una fecha festiva para las mujeres, ¿no? Somos tan diversas, tan diversas en edades, en colores, en sabores, somos totalmente diversas y para mí es un gusto estar participando, estar reflexionando a partir de los avances y los logros que hemos tenido, ¿no? Y la diferencia que puede hacerse de lo que fue la vida de nuestras abuelas, de nuestras madres y la vida que tenemos nosotros y la vida que queremos, ¿no? En relación a nuestros derechos. Antes de empezar a conversar aquí entre nosotras, bueno, invitamos también a nuestras amigas radialistas que quieran participar en esta conversación, unirse al chat. Y también quiero presentarlas, aunque ella no está frente a las cámaras ni a los micrófonos, a Clara Robayo, Clarita, es la más joven del equipo, de las mujeres del equipo de radialistas y ella es, como dirían en Perú, la trome aquí en las nuevas tecnologías, ¿no? Que está organizando todo este panel y poniendo a punto nuestros compañeros también, Santiago y Bayron y José Ignacio, preocupadísimos para que todo salga perfecto. Y les hacemos este saludo también a ellos porque son hombres, digamos, hombres feministas, Janelle. ¿Hombres? Sí, sí, ¿no? O por lo menos no les queda de otra. Bien, antes de conversar realmente sobre el tema que queríamos, queremos hacer llegar un saludo muy, muy, muy especial a las compañeras venezolanas. Sabemos que en este momento las mujeres venezolanas, las feministas y las no feministas, todas las mujeres luchadoras por sus derechos y por sus derechos sociales están pasando un momento de mucho dolor con la muerte del compañero comandante Hugo Chávez entonces les hacemos llegar desde aquí, desde radialistas desde mujeres que somos, desde feministas que somos un abrazo feminista y revolucionario y bien compañeras vamos a empezar celebración o conmemoración ¿qué cosa es esto para las mujeres? ¿qué cosa es el Día Internacional de las Mujeres? ¿qué significa? ustedes compañeras, panelistas tienen la palabra bueno, no sé si empieza Ana María sí, Ana María empieza, empieza empezamos en ese órgano ¿qué te parece a ti? bueno, justamente las redes sociales creo que son un espacio que te permiten un poco ver en qué va esta discusión y estaba revisando y una de las cosas que se ha plantado desde varias, desde varios espacios de mujeres desde espacios feministas es justamente que este día no sea un día festivo sino sea un día de conmemoración por el mismo hecho de que todavía siguen cosas pendientes en el tema de derechos y en el tema de luchas de reivindicación de las mismas mujeres pero por otro lado, que comentábamos con Tachi en un inicio previo a la videoconferencia es que puede ser también un espacio de celebración en la medida que reconozcamos en que estos derechos, qué derechos han sido logrados lo que decía también aquí la compañera qué cosas han cambiado durante estos periodos de la historia qué cosas han cambiado desde nuestras abuelas, nuestras madres hasta nosotros reconocernos alrededor de nuestro propio cuerpo y de nuestras otras discusiones que hemos generado por ejemplo el tema del aborto que es un tema que por lo menos ya no está resuelto pero por lo menos se pone en debate en la mesa por lo menos se lo puede discutir y se lo puede ir conversando a pesar de que no hay una despenalización ni social ni tampoco en lo legal, por lo menos en Ecuador no lo hay Ana María Sí, yo creo Tachi que bueno, conmemoramos porque recordamos a todas estas mujeres valientes y maravichosas que han luchado durante tantos años para que tengamos derechos yo creo que es una manera de recordar sin duda el dolor inmenso de tantas mujeres sabemos que detrás de esta lucha por los derechos de las mujeres hay muerte hay violencias profundas que han ocurrido durante siglos pero también creo que es un espacio de celebración porque creo que también los dolores y las muertes también se deben convertir en celebraciones de vida y yo sí creo que hoy particularmente yo celebro y doy gracias inmensas a la vida una de ser mujer y otra de haber encontrado mi feminidad en estas luchas de género históricas de las mujeres yo soy feliz y creo que lo puse también en las redes sociales y le agradezco profundamente a las mujeres que han luchado para que hoy tengamos derechos falta mucho por hacer por eso decimos conmemoramos pero también hay mucho que celebrar y yo creo que es un espacio entonces doble de también celebración de estos derechos que ojalá no nos regalen rosas hoy ni nos dediquen canciones machistas y patriarcales pero ojalá también se unan a nuestra lucha los hombres que ya sabemos son muchos los que están cada día uniéndose también a nuestra lucha por la igualdad y por los derechos Cristina sin duda como ya lo han dicho las compañeras una fecha de conmemoración en la medida de que hay tanto trabajo hay tantas voces que se escucharon a lo largo de la historia y que sin duda nos dejaron las compañeras feministas y de los movimientos de mujeres y nunca podemos dejar de ver nuestros orígenes y cuáles han sido los planteamientos de las compañeras tomar lo que efectivamente es positivo y nos sirve para nuestras luchas actuales y también ir reconfigurando a partir de nuestros contextos que es lo que tenemos que ir haciendo de celebración en realidad para mí me parece que la celebración es que en este momento gracias a como ya lo habían mencionado el tema de la información y todo el trabajo que se ha hecho de las mujeres de los seres humanos feministas creo que esta posibilidad de compartir de socializar realmente merece ser festejado el hecho de que podamos estar aquí hablando sobre nuestros derechos realmente es clave y creo que en esa medida es una celebración y creo Tachi incluso me permito agregar una cosa más creo que es un espacio también de reivindicación y de resignificación porque creo que hemos logrado y que tenemos que seguir trabajando intensamente en transformar el tema de la exclusión o la digamos los prejuicios existentes en torno a nuestras luchas que han sido tan fuertes la resistencia cuando decimos feminismo la digamos reivindicación de lo que significamos como mujeres que trabajamos por nuestros derechos y la resignificación también de ese lugar que nos permitimos de decir ya no queremos más violencias ya no queremos más exclusiones ya no queremos más que sean dueños otros de nuestra vida y de nuestro cuerpo entonces creo que es un espacio también de reivindicación que si bien lo hacemos el 25 de noviembre lo deberíamos hacer todos los días y especialmente también el 8 de marzo creo que este podríamos podríamos decir que estamos de acuerdo que es una celebración y una conmemoración pero ojo ¿qué quiere decir celebración? tal vez no lo hemos dicho abiertamente pero celebración no es banalización de la fecha ¿no? porque cuando hablamos de celebrar el día internacional de las mujeres ¿no? de la mujer que es una propuesta no estamos diciendo que hay que darnos un abrazo de ser feliz día traernos un un ramo de flores o unos bombones o ir a la peluquería o o qué sé yo que nos preparen un almuerzo o preparar un almuerzo a nosotras para que los demás nos festejen que solía hacerse como el día de la madre ¿no? sino estamos celebrando los logros de las mujeres estamos celebrando los logros de todo tipo los logros políticos de participación política que son sumamente importantes estaba viendo que hay 160 países ¿no? que tienen leyes contra las violencias a las mujeres por ejemplo ¿no? y el más reciente es Bolivia Bolivia la semana pasada ha sacado digamos como se dice ha promulgado una ley contra la violencia a las mujeres y a las niñas que esa es otra de las de los logros que tenemos las mujeres a nivel jurídico que no solamente se hable de las mujeres sino que se incorpore ya a las niñas como sujetas de derecho no esto se ha hablado ya de eso desde el 95 en Beijing pero ahora se está incorporando las niñas como sujetas de derecho en las leyes pero las leyes de las mujeres contra la violencia a las mujeres por ejemplo esa es una de las cosas bien importantes que a nivel jurídico y justamente ahora mismo la comisión de la condición jurídica y social de las mujeres se está reuniendo en Naciones Unidas se está en en Estados Unidos se están reuniendo para ver cómo es la condición legal digamos jurídica de protección a las mujeres y cómo los países tienen que incorporar en sus en sus en sus políticas públicas en sus legislaciones este compromiso de protección a las mujeres dada a la a la violencia que a pesar de toda la lucha de las feministas todavía se mantiene que es uno de los pendientes que ya se van a que ya se que nos quedan por trabajar todavía que quedan por comprometerse a las mujeres y a los varones en el mundo pero una cosa es a ver la participación política de las mujeres tenemos en el mundo nueve mujeres presidentas en América Latina tenemos dos mujeres muy muy poderosas que es la Cristina Fernández y Dilma Roset y tenemos otras mujeres también pero todavía falta caminar por recorrer me gustaría que en este momento compañeras amigas podamos decir cada una de nosotras cuál ha sido el logro más importante para cada una de nosotras de las mujeres hablamos de yo les acabo de decir de las leyes contra las mujeres pero creo que podríamos conversar un poco sobre los logros culturales los cambios de mentalidad que son los más difíciles que hay como las mujeres y los hombres y la sociedad de hoy de este siglo XXI no es la misma de hace 50 años que sería mi generación aunque tengo un poquito más ¿no? pero no son lo mismo ni las de hace 20 años ni siquiera diría yo de hace 10 años el cambio de mentalidad el cambio cultural se está dando que es el cambio más lento en la historia de la humanidad pero creo que estamos logrando cosas por favor amigas compañeras ¿quién tiene la palabra? ¿quién quiere hablar? allá en el orden que bueno yo sin duda creo que los derechos sexuales y reproductivos son los los derechos más importantes que hemos conquistado ¿no? pero para eso católicas seguramente con el derecho a decidir va a conversarlo profundamente porque es su tema más específico ¿no? para mí creo que el derecho a la educación el acceso a la educación ha sido supremamente importante y transformador ¿no? el hecho de que las mujeres hayamos podido acceder a la educación ha sido una transformación supremamente importante porque ha significado también el acceso por ejemplo a lo laboral cualificadamente ¿sí? creo que el haber podido acceder a la universidad primero obviamente a la educación básica ¿no? aunque nos falta mucho eso seguramente lo hablaremos en el en el siguiente corte digamos donde hablemos de los retos hay todavía analfabetismo inmenso dentro de las mujeres de las mujeres campesinas de las mujeres indígenas en nuestros países y de muchas mujeres urbanas también y hay un analfabetismo tecnológico pero el analfabetismo de hace 100 años hoy ya no está igual las mujeres han podido acceder a la escuela han podido acceder a la educación superior hemos podido acceder y hoy tenemos por eso acceso también al resto de espacios espacios políticos espacios en la educación espacios digamos y también en las relaciones y espacios laborales ¿no? entonces para mí el tema de la educación es un tema supremamente importante por el que tenemos que seguir trabajando los siguientes años ¿Jana? Sí, yo voy más o menos en la línea de María y creo que el logro más importante por lo menos a mi desde mi punto de vista es por un lado el tema de la educación pero más que la educación el acceso al conocimiento de las mujeres del poder leer el poder escribir el poder dar a conocer la palabra de la mujer que antes era una palabra bastante reducida únicamente a los hombres y no solo a los hombres sino a los hombres y de ciertas élites y aparte de eso está el tema de la participación política pero no la participación política por la participación política sino el acceso de la palabra pública de la mujer salir de la casa no únicamente estar relegadas al hogar sino tener participación directa en lo que sería el Estado pero en este Estado no una justamente y puede entrar un poco lo que decíamos del tema de la conmemoración no entrar a este Estado con una línea hay muchas mujeres que no nos representan sino por aquellas mujeres creo que es un logro por aquellas mujeres que sí representan el derecho de las mujeres que pelean por la reivindicación de nuestros derechos y de nuestros cuerpos que eso para mí es una celebración y un logro al mismo tiempo que nos dice la cruz bueno bueno desde Católicas hemos conversado como he manifestado en otros espacios en Ecuador estamos digamos naciendo estamos todavía bebés en relación a a Católicas de otros países en todo caso hay esta oportunidad y bueno serían desde mi punto de vista tres los aspectos claves que significan un logro el primero es desnaturalizar y es desnaturalizar la violencia lo que pasaba en siglos anteriores era que la violencia contra las mujeres era naturalizada entonces un gran avance es que nuestra sociedad ya no está naturalizada entonces si nos horrorizamos ante las situaciones que pasan y eso es realmente un avance otro de los avances que tenemos es el derecho a decidir con las luchas y con todo el análisis y la teoría feminista hemos llegado a que en la práctica las mujeres podamos decidir y podamos decidir frente a la educación y podamos decidir frente a nuestra vida y frente a nuestros cuerpos ¿no? y creo que otro avance que es mucho más contemporáneo que tiene que ver mucho con con el tema de la comunicación y en el momento en el que está el mundo es el interpelarnos las mujeres estamos constantemente interpelándonos ¿no? las feministas y los hombres también porque considero que si hay la posibilidad de hombres feministas estamos interpelándonos desde qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos dañan y nos afectan y en ese sentido estos son tres avances y son tres avances que vienen desde el feminismo y que nos permiten realmente llegar al ejercicio concreto de nuestros derechos ¿no? y ahí católicas por el derecho a decidir es clave para nosotros la posibilidad de eso de decidir que está que es el fondo por ejemplo de la lucha por el aborto como lo habíamos dicho es el fondo del uso de métodos anticonceptivos es el fondo de poder decidir y de poder luchar por ambientes de seguridad por ejemplo y estos son como les decía tres logros fundamentales yo creo que son fundamentales y son estructurales y eso es 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 muy valioso y muy importante porque al ser estructurales nos dan la pauta de que no van a ser no van a poder quitarse fácilmente de la sociedad ¿no? sino que ya van enquistándose y así como el patriarcado hizo que por mucho tiempo esté enquistado la violencia contra las mujeres estos tres aspectos han hecho que haya cambios haya logros y que por eso este sea un día de celebración realmente ¿no? yo quisiera acotar algo sobre lo que dijiste que me parece muy importante y es alrededor del tema de la naturalización entonces suena muy extraña esta palabra de la naturalización pero diríamos que es como esta idea que anteriormente había de que es normal que las mujeres seamos maltratadas que seamos asesinadas que incluso esto se justificaba como los famosos crímenes pasionales ¿no? y ahora son feminicidios o sea ahora por lo menos yo he escuchado hoy en la mañana se han dado varios casos de violencia acá en el Ecuador muy fuertes alrededor de en estos últimos meses a mujeres y por lo menos los periodistas ya no lo dijeron pasionales dijeron feminicidios entonces el quitar esa idea de que es normal que una mujer sea asesinada porque ha cometido adulterio entre comillas por una serie de cosas eso es un logro es un logro muy grande a nivel cultural que es lo que decía Tachi en un inicio y es una de las cosas que nos permite también ver que no estamos por debajo de los hombres sino estamos en igual condiciones y que no por eso merecemos no por el hecho únicamente de ser mujeres merecemos ser maltratadas o tenemos o tienen que ser negados a nosotras por los derechos ¿no? Tal vez una cosa ahí Tachi y es que sin duda hemos avanzado en la desnaturalización de violencia pero nos faltan horrores todavía yo creo que si bien hemos avanzado en términos sobre todo más urbanos y más de los sectores un poco más formados sin que esto signifique que las mujeres formadas o las mujeres de digamos de clases altas no reciben violencias está demostrado en el último estudio hecho en Ecuador el año pasado a finales del 2011 perdón que el 70% de las mujeres sufren violencias y no importa su condición social ¿cierto? pero sí encuentran mucho más aguda la naturalización de las violencias en diferentes sectores en sectores campesinos en sectores empobrecidos etcétera donde esta lucha digamos de desnaturalización no ha sido dada y creo que ahí hay un trabajo que es interesante que seguramente vamos a conversar un poco adelante pero es la transformación de las creencias que sustentan las violencias ¿sí? ¿cuáles son las creencias que sustentan esas violencias que hemos recibido y que seguimos recibiendo las mujeres ¿no? eso simplemente ¿tú querías hablar sobre esto? bueno es que es tan complicado porque las creencias no es algo que se ha desarraigado totalmente las creencias siguen muy vigentes recientemente cuando tú tienes cierto es que las violencias no es únicamente que te golpeen o te dejen un ojo morado o tengas marcas en tu cuerpo físicamente hay otras violencias también muy simbólicas alrededor del tema del lenguaje todavía yo sigo escuchando los piropos en la calle esa es una forma de violencia violenta nuestros cuerpos alrededor de esa de esa concepción tan machista de que debemos ser mujeres deseadas y además está el otro tema que cuando llegas a una edad considerada reproductiva digamos ya te exigen que debes de ejercer la maternidad como si tu útero fuera un útero público y pudiese decidir todo el mundo entonces para mí esa serie de nociones son unas nociones que todavía no se han desarraigado hay un montón más pero digamos que son las primeras que se me vienen ahora a la mente que justifican también otra serie de interferencias de tu familia de tus amigos del mismo estado en tu cuerpo que son creencias que ya deberíamos ir desarraigando por lo menos irlas conversando un poco más y un poco ya ir saliendo de eso que ya no tiene mucho sentido que nosotras por lo menos muchas de las mujeres con las que estoy cercana y particularmente yo no considero que ya ya tienen vigencia ni son valiosas porque tú decides sobre tu cuerpo bueno bueno en este punto y hablando de las violencias y bueno la compañera ya se adelantó al tema que iba a topar que era el tema de la maternidad y de cómo esta violencia se encuentra todavía digamos muy naturalizada en la mayoría de la sociedad a la vez como les decía sí creo que es un logro significativo en que espacios también de la sociedad donde estamos feministas y donde están personas que defienden los derechos humanos también conciban de que es una violencia el hecho de exigir a las mujeres por la maternidad y ahí estamos católicas realmente trabajando por el derecho al aborto que como les decía más allá del tema del aborto es el derecho a decidir sobre los cuerpos y sobre las vidas que hay camino por recorrer lo hay y lo vamos a seguir haciendo y por eso estamos estamos aquí y vamos a hablar y realmente es bueno yo sí creo que hay avances incluso en nuestro país porque hace 10 años que me pueda presentar en un medio de comunicación y me digan que hable de aborto y que y que diga que que sí que soy católica que soy cristiana que creo en Dios y que estoy con las mujeres que quieren abortar era era inaccesible era ahora es complicado a la vez hay la posibilidad y nadie me va ni lo han hecho me ha agredido por tener mi postura no digamos más allá entonces eso sí creo que son logros y bastante significativos claro sin dejar de lado tenemos un montón todavía por hacer no quiero referirme como logros a las cosas que nos suceden en la vida cotidiana porque hablamos de nuestros logros hacemos análisis feministas hacemos análisis de derechos no desde desde la intelectualidad pero yo me pongo a pensar y me admiro realmente cuando veo a las chicas jóvenes cuando veo que las muchachas jóvenes hablan hablan ni siquiera digo que ejercen hablan de sexualidad hablan de anticonceptivos y pueden tener acceso a los anticonceptivos con todo lo que nos falta por caminar respecto a eso pero ha habido un aumento realmente en el uso de los anticonceptivos cuando las chicas deciden tener relaciones con su pareja sin considerarlo un pecado mortal ni una cosa impúdica ni sentirse insultadas porque tienen una decisión responsable hay muchos que no ese es el camino que nos queda por recorrer pero hay una apertura al reconocimiento del cuerpo como propiedad como como territorio nuestro las chicas jóvenes lo están haciendo eso respecto a los derechos digamos sexuales a los derechos reproductivos cuando las chicas jóvenes dicen ¿saben qué? yo no quiero tener hijos entonces las mujeres mayores se sorprenden y dicen pero Dios mío si la maternidad es el destino que que tenemos el destino natural de las mujeres dicen no, no, no yo no quiero tener hijos yo quiero hacer mi vida de otra manera fíjense esos cambios desde la vida cotidiana que me parecen impresionantes cuando una muchacha dice yo voy a estudiar ingeniería mecánica o nanotecnología pero ¿qué es eso? por Dios una chica que quiera eso y no quiera ser enfermera y que no quiera ser maestra y que no quiera ser ama de casa solamente ¿no? esos cambios culturales esos cambios de sentir que las mujeres tenemos otros caminos otros horizontes en la vida me parecen sumamente interesantes me parece importantísimo que chicas jóvenes saquen revistas por ejemplo aquí en el Ecuador ¿no? diciendo su pensamiento ayer justamente jóvenes y no tan jóvenes han sacado una revista ¿cómo se llama? ¿ícolos? que hace la flaxo por ejemplo donde hay artículos sumamente interesantes de cambios de mentalidad de cambios culturales ¿no? y aquí también hay las chicas intelectuales donde Janet es una bella que sacan la mala idea donde hay análisis sociológicos análisis político las mujeres metidas en la política cosa que eran excepciones ¿no? entonces todos esos cambios que te digo ah las mujeres que piden a sus compañeros ya desde una forma tan natural compartir la vida compartir la crianza de los hijos y que los jóvenes y los hombres digan sí esa naturalización es la que me gusta a mí ¿no? que la naturalización sea de la vida compartida son cambios de mentalidad que creo que son importantes Cristina quiere decir algo pero antes de eso quiero decir una cosa que lo vi en Icolos pero lo conozco también de de otras de otras lecturas y otras noticias y que me ha llamado muchísimo la atención respecto a los logros los logros de las mujeres aunque muchas veces se han decretado por los varones que están todavía en el poder ¿no? pero por ejemplo hay una sociedad tan profundamente machista como es la sociedad boliviana hace una semana se ha se ha promulgado una ley contra la violencia a las mujeres cosa que era muy importante pero más que eso todavía que ya lo mencioné en la primera parte hay algo que me parece extraordinario el ministerio de cultura tiene una unidad que se llama de despatriarcalización una palabra clave y fundamental en la lucha de las mujeres y en el logro de las mujeres despatriarcalizar la sociedad así suena difícil el nombre pero es luchar contra la base con el fundamento con el pensamiento ideología y sistema que nutre toda esta sociedad de violencia como el otro día hablaba con un nos decía un brasilero estos paradigmas de dominación capitalista masculina que se basa en el superior inferior y el patriarcado se basa justamente en el superior inferior superior en las mujeres perdón los varones inferior en las mujeres superior el varón hombre ciudadano propietario inferior los hombres indígenas y las mujeres indígenas ¿no? superior en el heterosexual inferior en el homosexual o las otras diversidades ¿no? entonces creo que es impresionantemente válida hacer estas unidades de despatriarcalización como políticas públicas pero no que queden en él solamente en el discurso sino que realmente se trabaje para terminar este tipo de dominación eso les quería contar porque a mí me parece fundamental me parece impresionante la despatriarcalización de la sociedad del lenguaje que hablaba Yaneth ¿no? despatriarcalizar la palabra es una cosa que yo siempre estoy insistiendo en eso porque somos lo que decimos ¿no? la sociedad es según la hablamos lo que no se dice no existe y mientras la palabra sea patriarcal va vamos a seguir en una sociedad donde el paradigma sea superior masculino inferior femenino y todo lo que los superiores masculinos consideren débil y con esto vamos a los pendientes ¿qué le parece compañeras? aunque Cristina quería agregar algo a esto bueno solo quería en el punto que decía Tachi ¿no? que realmente los avances son en la vida cotidiana ¿ya? en el cotidiano y en este sentido quiero compartir una experiencia ¿no? yo acabo de contraer matrimonio entonces cuando yo decidí casarme tuve mucha interpelación en primer lugar desde mi persona como feminista y desde las compañeras feministas también ¿no? tomando en cuenta que me decían cosas como por ejemplo que chuta si te escuchara Adrián Rich te va a ahorcar el matrimonio es una de las formas de dominación más importantes de la sociedad ¿no? en este sentido creo que el feminismo y todo el pensamiento feminista nos da la oportunidad de interpelarnos y de reconfigurar entonces para mí ha sido realmente clave esta experiencia porque me da la posibilidad de que ahí pongo en práctica mucho de 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 mi pensamiento feminista ¿no? entonces realmente es un cambio y una sorpresa para muchas personas que me pueden decir ah no no estás usando un método anticonceptivo por el tema de salud y si hay un envaso hay una posibilidad de un aborto porque hay esa posibilidad ¿no? y me dían ¿y qué dice tu pareja? hemos conversado y está primero mi salud y entonces realmente esa cadenita por lo menos en nuestros espacios más cercanos y de sorpresa ¿cómo pueden tener un matrimonio así? pues sí hay la posibilidad y creo que es el derecho de decidir de todas las mujeres y sí creo que se ha naturalizado también pensar que que el hecho de ser feminista es el hecho de de vivir la vida de manera individual y creo que también hay la posibilidad de cambio y eso tiene que ver con romper ese sistema patriarcal también ¿no? y reconfigurar las instituciones que están y si es necesario cambiarlas pues cambiarlas si es tu decisión no entrar en estos acuerdos pues no hacerlo ¿ya? pero si es tu decisión sí hacerlo y hacerlo de manera realmente decidida es totalmente legítimo en la medida en que no te afecte y no genere violencias contra tu persona ¿no? eso quería compartir ¿no? creo que también es parte de los avances y que también es un reto el reconfigurar algunas instituciones y trabajar fuertemente porque sean distintas ya yo quiero ya estamos entrando a la parte de los pendientes entremos en los pendientes sí porque tenemos la hora tenemos muy poquito tiempo más pero tenemos muchos pendientes y muchas ganas de hablar y veo la cara de Ana María claro que estamos trabajando a distancia de manera virtual bueno yo escuchando justamente lo que comentabas de Bolivia y alrededor del tema de políticas públicas creo que es una limitante el Estado tiene un rol particular sobre la garantía de derechos bueno no manejo mucho el tema de derechos pero le voy a decir como miro yo este tema del Estado y las políticas públicas delimitan las políticas públicas desde eso ¿no? el ejercicio nada más no trasciende más allá de eso por lo cual no quiero decir que no sea importante la lucha por tener mayores derechos por tener mayores reconocimientos dentro del Estado pero para mi uno de los logros alrededor más bien de esto es la serie de organizaciones de mujeres que han logrado articularse para generar esta serie de peleas y de luchas los logros de las políticas públicas no fueran posibles si no hubiese una serie de organizaciones detrás si no hubiese una serie de mujeres que se la juegan que juegan sus vidas sus tiempos sus espacios su propia feminidad su propia discusión política porque todo el tiempo te estás interpelando a ti misma te cuestionas un montón de cosas alrededor del mismo feminismo y de la misma feminidad para mi un logro es justamente que las organizaciones de mujeres sigan creciendo y sigan jugándose políticamente alrededor de América Latina y alrededor del mundo particularmente lo digo en América Latina porque tenemos una serie de cosas en común somos mujeres indígenas mestizas tenemos una historia particularmente cercana digamos entonces si creo que juega un rol fundamental el tema de las organizaciones sociales y las organizaciones de mujeres feministas en esto para mi ese es un logro Ana María si Tachi para mi dentro de los pendientes realmente hay una cosa que ni siquiera es un pendiente creo que es un pendiente permanente digámoslo de esa forma es decir hemos logrado cosas hemos logrado construir política pública en la mayor parte de nuestros países existen incluso transformaciones constitucionales interesantes como en el caso de Ecuador existen leyes para la erradicación de violencia en la mayoría de nuestros países pero realmente no está escrito sobre piedra esto es decir estamos viendo de manera continua digamos cómo esta garantía de derechos incluso constitucionales se ven permanentemente amenazados de nuevo es decir las luchas que hemos conseguido ya hemos creo que en la primera parte de la charla hemos celebrado lo que hemos conseguido pero esta es una tarea permanente es una tarea que no podemos dejar de hacer ni un minuto y que como decía nuestra compañera hay que seguir fortaleciendo las organizaciones de mujeres hay que seguir formando las mujeres en diferentes ámbitos hay que seguir posibilitando el encuentro y la transformación de las mujeres hacia sus derechos porque nuestros derechos siguen estando vulnerados en muchos casos y además hay un riesgo inmenso de que las leyes sean de para atrás y no de para adelante digamos que no que avancemos sino que retrocedamos en la conquista de nuestros derechos y en ese sentido quiero resaltar dos cosas que me parece que son importantes en este trabajo que tenemos hacia adelante que tiene que ver con la participación política de las mujeres creo que sin duda hemos conquistado espacios pero estamos muy lejos de la igualdad en términos de participación política y cuando hablo de esto no hablo solamente de las leyes que están promoviendo digamos las cuotas de igualdad dentro de los partidos políticos por ejemplo sino de realmente la participación cualificada de las mujeres y la participación consciente de las mujeres por sus derechos hay muchas mujeres tenemos mujeres en los congresos que no tienen una sensibilidad de derechos frente a las mujeres y que no es culpa de ellas tampoco no tenerla las mujeres hemos tenido que llegar a nuestros derechos después de no haberlos tenido de no haberlos reconocido no creo que haya una mujer que pueda decir en este momento que nació feminista o que nació consciente plena de las violencias y los derechos porque todas hemos llegado en diferentes momentos de la vida a ser conscientes de las violencias y los derechos entonces creo que hay un trabajo inmenso que hacer todavía en la formación de las mujeres políticas y en la consecución de espacios políticos para las mujeres empoderadas de los derechos digamos esa es una reivindicación necesaria y la otra que es como el reto al que le estoy apuntando en estos últimos años de mi vida al político también le he apuntado en los últimos años de mi vida pero le estoy apuntando en los últimos años de mi vida a la transformación de las creencias que veníamos hablando es decir hay situaciones de creencias que sustentan las violencias históricas cuando estamos diciendo por ejemplo que las mujeres somos mejores en la casa o que estamos llamadas a ser madres o es que una mujer virtuosa es aquella que es buena madre cuando estamos diciendo por ejemplo que los hombres son mucho mejores en la lógica y en las matemáticas porque históricamente ha sido así cuando estamos hablando por ejemplo de que porque te quiero te aporre estas cosas que están metidas absolutamente en nuestra cultura que están fortalecidas digamos por los espacios de los sistemas religiosos de creencias existentes en nuestros países eso es una transformación a la que nos debemos o sea tenemos que empezar a trabajar para transformar el fondo de las violencias porque estamos yendo a la superficie hemos ido a la superficie ¿no? estamos trabajando con las mujeres en que que te golpeen no es normal que te violenten en la palabra no es normal que te agredan psicológicamente no es normal pero no les estamos diciendo que existen unas creencias que soportan esas violencias que es las que tenemos que transformar y en eso seguramente les enviaría a ustedes y a los compañeros que quieran que estén ahora escuchándonos en el debate de los países a los radialistas y apasionados del continente un juego que estamos intentando hacer que se va a llamar ni ricos machotes ni frágiles princesas justamente en esta línea ¿no? o sea no para ver si logramos ir transformando y debatiendo en torno a las creencias Cristina ¿qué tenemos pendientes? ¿más pendientes? Sí, tenemos bastantes pendientes creo entonces la lucha continúa y como ya lo he dicho eso es el sostenimiento que tenemos ¿no? para seguir bueno pendientes creo que en realidad como movimientos feministas y de mujeres y feministas entre los principales pendientes que tenemos está el hecho de empoderar ¿ya? empoderar pero en el sentido de trabajar por los derechos humanos porque creo que lo que sí ha pasado desde algunos espacios es que por ejemplo si trabajamos en derechos sexuales y reproductivos trabajamos derechos sexuales y reproductivos sí es es positivo y está bien a la vez no podemos hacer que haya como una competencia y lo que ha pasado en la sociedad ¿no? si te permito ejercer unos derechos y otros no ¿ya? tenemos los derechos reproductivos pero los derechos económicos por ejemplo no están siendo ejercidos entonces yo creo que sí es un reto empezar a trabajar desde la integralidad ¿ya? o sea como ese ser humano integral que tiene que satisfacer sus necesidades materiales emocionales subjetivas la participación política por ejemplo escuchaba ayer en este conversatorio que tuvimos que alguien me decía que felicidad la mayoría hay una mayoría en la asamblea ecuatoriana de mujeres entonces yo le decía sí hay una mayoría y en realidad no es tanta la felicidad porque más allá de los cuerpos y de tener pene o vagina realmente es la la mentalidad ¿no? los principios desde donde se va a trabajar ¿ya? entonces sí creo que va en la medida del ejercicio de derechos también no solo que voy a defender los derechos del trabajo y así entro y mientras tanto estoy transgrediendo todos los derechos sexuales y reproductivos ¿no? otro de los pendientes que tenemos también creo que es la articulación creo que el feminismo da la posibilidad de trabajar en la diversidad ¿no? de reconocer a los sujetos en su diversidad y nos da la posibilidad de articularnos y eso creo que es algo que está faltando en los movimientos y que están aprovechando también algunos estados y la oposición también para para un poco hacernos más difícil el trabajo ¿no? eso y bueno esto creo que son los principales pendientes que tenemos ¿no? y como católicas también creemos que otro de los pendientes es el hecho de dejar de pensar a las mujeres como rompecabezas entonces sí creo que a veces hay una pieza en la que por mucho tiempo creo que a mí me faltaba la pieza de volver a vivir mis creencias religiosas porque pensaba que eran totalmente ajenas ¿no? totalmente ajenas a mi pensamiento feminista entonces sí creo que hay que plantearse la posibilidad de relacionar identidades sin que tengan que afectarse unas por otras ¿ya? porque podemos ser un rompecabezas donde las piezas pueden calzar perfectamente desde las propuestas feministas nuevas que estamos haciendo entonces esos serían los pendientes ¿ya? algo más que sí quisiera acotar y es en relación a lo que a todo lo que se ha dicho y es que una de las propuestas desde las a la propuesta que yo yo de alguna forma le apuesto porque no es que sea no representa ninguna organización y nada así ni tampoco todas las mujeres del mundo ni de América Latina porque eso sería totalmente absurdo pero digamos una cosa que sí creo de modo muy personal es que las mujeres lo vienen apostando mucho al tema del Estado ahora recientemente vi que en la ONU están haciendo una discusión alrededor del tema de derechos de las mujeres y estaban participando de Ecuador dos feministas que conozco muy bien entonces me quedaba pensando mucho y decía cómo el tema de cambiar la sociedad de generar otro nuevo otro sentido en las relaciones en el cuerpo en los derechos de las mujeres y demás siempre está atravesado por las instituciones siempre estamos pensando en que la ONU no reconozca que esté detrás del Estado entonces esa es una limitante yo sí creo y por eso te decía hace un rato y decía hace un momento que hay que apostarle mucho más a las organizaciones y no quedarse únicamente con el Estado porque el Estado es del Estado hay que trascender en otro tipo de relaciones por ejemplo el tema que decía Ana María en la parte cultural me parece muy importante porque es llegar a la base del problema es llegar a lo que nos está afectando mucho más cerca a nosotras mismas como mujeres porque venimos de una historia venimos de un montón de cosas culturales que nos han metido en la cabeza desde niñas desde niños y a eso también hay que apostarle para empezar a cambiar la sociedad desde abajo desde lo que somos nosotros desde nuestra propia historia y poder ir generando otra línea en la historia ir cambiando absolutamente todo lo que tenemos y volver a rehacer rehacer desde un sentido más feminista como lo plantean el feminismo en su versión más radical el feminismo como puramente se lo puede decir para que en realidad esta sociedad se reconstituye y se reconfigure de nuevo y seamos sea una sociedad en realidad equitativa bien creo que ya estamos en los momentos finales pero yo quería también mencionar como uno de los logros y uno de los pendientes la participación en la lucha por los derechos de todas las mujeres hablábamos del principio que somos muy diversas que somos bastante diversas no solamente de clase de género etcétera etcétera porque hay grupos de mujeres que normalmente hablamos como de las minorías siempre hablamos que las mujeres campesinas por ejemplo son minoría que las mujeres afro son minorías y se las trata en ese sentido como pequeñas partes de la sociedad creo que recogiendo lo que decía Cristina que debemos ser inclusivas es un pendiente inclusivo en el movimiento de mujeres ser inclusivas dar y tratar en pie de igualdad a todos los grupos de mujeres en nuestra sociedad me llama la atención mucho la gran participación de las organizaciones de mujeres indígenas y campesinas por ejemplo en la actualidad en el Perú hay organizaciones nacionales de mujeres indígenas cosa que me parece impresionante aquí en Ecuador también aquí en Ecuador justamente Janet hablaba de las mujeres de la organización Fundación Pachamama que son mujeres indígenas de las mujeres populares y diversas a nivel de América Latina donde ya no solamente una clase intelectual que ha tenido la oportunidad del acceso a las universidades o la educación son la vanguardia digamos del pensamiento feminista y de la lucha de derechos de las mujeres sino que se van incorporando muchas más mayorías no minorías muchas más mayorías las mujeres mestizas digamos somos la mayoría las mujeres indígenas estamos trabajando estamos incorporándonos cada vez más esa es un pendiente hay que trabajar más para lograr que todas estemos en la lucha ¿no? sin distinciones sin clasificaciones dice que los seres humanos tenemos una una obsesión por clasificarnos y por encasillar ¿no? hay que ser más integrales no nos queda mucho tiempo solo una cosa para acotar a lo que tú estás diciendo ahorita Tachi y es que es importante el integrar ¿no? el ser como intentar tener muchas más personas que estén vinculadas a las mismas luchas y ser solidarias entre nosotros lo que se llama la sororidad ¿no? pero también creo que es necesario también reconocer que hay ciertas condiciones que sí nos hacen diferentes por ejemplo una mujer joven negra no es no sufre las mismas discriminaciones que una mujer joven blanca entonces una mujer indígena no tiene las mismas necesidades que una mujer que vive en el sector urbano digamos el tema por la lucha del agua de la tierra es decir el tema de accesos que tienen las mujeres o no los tienen si están marcados por sus orígenes por los espacios desde los que provienen y desde su etnia y clase social también ¿no? y es importante también reconocer esto porque alrededor de esto es desde donde se nombran y desde donde se dan las luchas de estas mujeres tú mencionabas de las mujeres de la Pachamama por ejemplo que las compañeras tienen una lucha alrededor del tema del agua y la minería en la zona de la Swipe son mujeres indígenas entonces tienen otro otras necesidades y otro sentido con relación a la tierra que no lo tenemos acá en el sector urbano nuestras luchas son otras pero eso no implica que no seamos solidarias y que también nos sumemos a la lucha que también nos afecta ¿no? Absolutamente yo pienso que inclusión no quiere decir homogenización no vamos a homogenizar no somos una mujer justamente el Día Internacional de la Mujer tiene que ser el Día Internacional de las Mujeres y la lucha por los derechos de la mujer no es de la mujer son de las mujeres y la inclusión que yo hablaba era porque hasta hace muchos hasta hace no muchos años pocos años lo que empecé diciendo se hablaban de las minorías ¿no? Las minorías y la sectorizaba y eran unas luchas tan específicas y tan minoritarias que las demás no teníamos nada que hacer con esa lucha reconociendo las especificidades reconociendo las diferencias tenemos que trabajar todas juntas Ana María ¿estabas hablando? Sí, sí, sí qué pena no quiero quitarles mucho tiempo y con riesgo además de hacer un ejercicio político incorrecto voy a voy a aportar una cosa que me parece importantísima y es que en los últimos años después de muchos años de trabajo específico con las mujeres y por los derechos de las mujeres y en la diversidad de las mujeres me he reencontrado con los hombres buscando también su reestructuración de su propia identidad masculina ¿sí? y creo que hoy en la celebración justamente de los derechos de las mujeres también deberíamos pensarnos un poco cómo trabajar esas nuevas masculinidades sé que es políticamente incorrecto dentro del movimiento de mujeres eso es lo mejor siempre hemos dicho que ellos hagan lo que les corresponde hacer a ellos nosotras seguiremos luchando por erradicar nuestras violencias etcétera pero creo que la transformación de este mundo para la igualdad requiere del 50% de la población que no somos nosotras también que son ellos ¿sí? y decías tache al iniciar que hay unos hombres detrás en este momento de esta cámara que está comunicándonos que el mismo José Ignacio los compañeros de radialistas y sé que con hombres sumados a nuestra causa durante años también hay no digo que sea fácil pero creo que es un pendiente creo que también las mujeres feministas deberíamos repensarnos ese diálogo permanente con los hombres que están sumándose a la lucha por nuestros derechos ¿sí? creo que deberíamos también repensarnos porque el mundo se movió con nosotros yo creo que la gran revolución del siglo XX es esta de la que estamos hablando que es la revolución de los derechos de las mujeres y creo que eso movió al mundo e hizo que los hombres se preguntaran ¿y ahora yo qué? ¿y ahora yo quién soy? ¿y ahora quién es este hombre distinto diverso que se enfrenta a esta mujer empoderada que se enfrenta a esta mujer conocedora de sus derechos que se enfrenta a esta mujer que ya no quiere más violencias ¿sí? y creo que es un tema pendiente pendiente que deberíamos también repensarnos así sea un poco extraño dentro del movimiento plantearlo digamos ¿no? yo propondría no sé si se puede porque ya estaba viendo la hora y ya se debe estar agotando el tiempo por aquí hacen la señal de corte pero sería un tema interesante para abordar en una próxima videoconferencia el tema de masculinidades no sé si ahora podamos seguir en el debate porque eso nos llevaría unas dos horas más por lo menos y a la final no vamos a llegar a ningún acuerdo pero quizás comprometer a los mismos radialistas que generen este espacio para que haya un debate sobre más profundo sobre el tema de masculinidades que justamente una María lo topó y creo que es un logro también de la lucha de las mujeres el tener ahora compañeros que están sensibilizados y que cuestionan su propia masculinidad tradicional digamos entonces entonces ese es es un tema pendiente de trabajar y es un tema pendiente para discutir y presentarnos aquí en las videoconferencias de radialistas y hay otros temas pendientes por ejemplo yo pensaba en todo el tema del embarazo adolescente que es un tema pendiente de trabajar porque si bien hay mayor acceso a los anticonceptivos y mayor educación sexual o intentos de que haya mayor educación sexual hay una explosión del embarazo adolescente en América Latina que es un pendiente que las mujeres tenemos que trabajar hay bueno hay varios pendientes con derechos reproductivos por ejemplo la cantidad de muertes maternas el tema del aborto que cosa es eso el tema de las violencias del feminicidio son pendientes que nos toca todavía seguir en la brega seguir en la lucha para acabar con todo este tipo de violencia y hay otro tema pendiente también que creo que tiene mucho que ver con esta con esta situación esta condición de las mujeres en la actualidad que tiene que ver las creencias que tiene que ver con las creencias religiosas que nos ponen candados y es luchar por una sociedad laica la laicicidad en la laicidad en la sociedad que no quiere decir renunciar a nuestras creencias religiosas a la que la tienen la que es católica evangélica ortodoxa budista o lo que fuera tiene todo el derecho a tener sus creencias pero la sociedad como estado jurídico digamos como sociedad como estado de derechos tiene que ser laica ese es otro tema pendiente ese es otro tema que tenemos que lucharía que seguir luchando y creo que teniendo mucho todavía por hablar vamos a a despedirnos vamos a saludar a nuestra amiga Eliana Cumpa que también ha sido y es parte de Radialistas que nos está siguiendo en Lima y a Anthony Martínez que también es otro de los hombres feministas que estamos abrazando en estos momentos en el Día Internacional de las Mujeres entonces muchísimas gracias por favor una rueda gracias una ruedita de despedida de abrazo de felicitarnos por nuestro día entre nosotras compañeras que estamos aquí y de renovar nuestro compromiso por seguir trabajando desde nuestros espacios desde la comunicación radialistas apasionadas y apasionadas por estos pendientes y por esto el derecho a las Mujeres para que el próximo año tengamos un motivo más de celebración por un logro más o un paso más en los logros a las mujeres por favor Anita Janeth Cristina gracias gracias muchas gracias un placer estar acá y busquemos pendientes divertidos Tachi busquemos pendientes para pensarnos por ejemplo el amor en la igualdad que es esto del amor en la igualdad pensemos esto de construir pareja desde otros lugares esto de construir familias en otros lugares entonces muchas gracias por todo rica la invitación un abrazo para ti para las mujeres lindas que han estado acompañándonos hay un abrazo compañeras no las conozco pero un abrazo un abrazo a los radialistas que están conectados ahora por vía internet muchas gracias muchas gracias Anita pendiente otra conversación Janeth bueno muchas gracias Tachi compañeros y compañeras radialistas gracias a las personas que nos han escuchado y nos han estado siguiendo en la videoconferencia y gracias también a las mujeres que nos precedieron que no pudieron estar aquí pero de alguna manera hemos escuchado sus voces alrededor de la historia muchas gracias a ellas gracias por darnos la posibilidad en este momento de tener la palabra en un espacio público de ser públicas al fin y también de retomar esta idea de seguir peleando por las cosas que nos restan y nos hacen falta un abrazo a todas y no solo que sea un día de celebración el año que viene sino también que siga siendo un momento de conmemoración y lo sea todo el tiempo bueno muchas gracias por la oportunidad abrazos sororos para todas las mujeres y hombres también que han podido escucharnos y para quienes no también con muchos pendientes a la vez realmente con logros y vamos a celebrar siguiendo en la lucha entonces eso y desde católicas pues el pensarse un Dios distinto y resignificar nuestras creencias entonces creo que hay un montón de programas que podríamos seguir produciendo y gracias por la oportunidad abrazos sororos y nos despedimos ya antes vamos a saludar muy especialmente a Estero Estero Manantial y también a Marc lo 1035 entonces muchísimas gracias por su participación a las compañeras un abrazo muy fuerte que siga la lucha que siga la celebración que sigamos juntas amigas compañeras y compañeros también gracias gracias